Se acabó nuestro cariño, me dijiste fríamente, yo pensé en paz mis adentros, puede que tenga razón, lo pensé y quedé sola, sola y dueña de tu vida. Mientras yo con mi conciencia, me jugaba el hueso, y cerré con los ojos, y aprendí con los deducados, van a verte, van a hablarte, van a brindarte un adiós, y tranqueando despacito, no fui al bar que está elegida, para ahogar con cuatro tragos, lo que pudo ser es tu amor. Yo no puedo prometer de cambiar la vida que llevo, porque nací cada vez, y así me habré de morir, a mi me tira la falta, el café la muchachada, y donde hay una milonga, yo no puedo estar sin ir. Vos sabés como te siento, vos sabés como he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejar, mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable es de todo, ya que no puedo cambiar. Porque yo sé que mi vida, no es tan la moderna, porque quien tiene cariño, al cariño se ha de dar, y yo soy como el jilguero, en un estante de oro, en su cárcel llora siempre. El deseo de volar, he tenido más suerte, pero hablando francamente, yo te quedo agradecido, has sido dovia y mujer, si la vida en apurarme, con rigores algún día, ya podés estar segura, que de vos me acordaré. Yo no puedo prometerte cambiar la vida que llevo, porque nací con la venta, y así me habré de morir, a mi me tira la farra, el café la muchachada, y donde hay una milonga, yo no puedo estar sin ir. Vos sabés lo dulcecito, vos sabés cómo he pensado, de mis locas inquietudes, de mi afán de callejar, mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable es de todo, ya que no puedo cambiar. Gracias.